El libro del Eclesiástico Alabemos a los varones ilustres, a nuestros padres según sus generaciones, el Señor ha realizado maravillas en ellos y su grandeza data desde su origen. Señores de sus reinos, varones renombrados por sus hazañas, consejeros por su sabiduría, profetas por sus predicciones. Con su prudencia han guiado a los pueblos, los han instruido con su inteligencia. Han cultivado el arte de las melodías y relataron poemas por escrito. Fueron hombres ricos, provistos de recursos, que vivían en paz en sus casas. Todos fueron honrados por sus compañeros, celebrados en sus días. Los hay entre ellos que han dejado nombre para que se cuenten sus alabanzas. Los hay también que no dejaron recuerdo y al desaparecer, desaparecieron por completo. Fueron como si no hubieran sido, y del mismo modo sus hijos después de ellos. Pero aquellos eran hombres de bien y sus virtudes no se han olvidado. La felicidad sigue ligada a su descendencia y sus hijos son un pueblo de santos. Su posteridad permanece fiel a las alianzas y sus hijos siguen fieles a causa de ellos. Su raza permanece eternamente y su gloria no será borrada. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre vive por todos los siglos. Los pueblos celebran su sabiduría y la asamblea de los fieles publica sus alabanzas. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo a Jesús a las turbas, se subió a un monte y como se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Abriendo entonces su boca, les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poserán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os ultrajen y os persigan y digan todo mal contra vosotros. Y alborozaos, porque es grande vuestra recompensa en los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Nos sentamos. Solo unas palabras muy breves sobre el santo de hoy, San Bonifacio. Obispo y mártir. Es de origen inglés, pero él ejerció su apostolado en Alemania. Se le conoce como apóstol de Alemania, porque entregó su vida para evangelizar a pueblos germánicos, que en aquel tiempo todavía eran la mayoría paganos, todavía no había llegado el evangelio. En aquel tiempo Alemania no era precisamente lo más adelantado como lo es ahora, sino que todavía estaba poblado por muchas tribus sin civilizar propiamente. Y él, pues, llevado por el celo apostólico y jugándose la vida hasta que la entregó en martirio, se dedicó a evangelizar a los pueblos germánicos, especialmente a los frisones, y consiguió, por la gracia de Dios, bautizar a miles de ellos. Hizo muchos prosélitos. Entonces, él tampoco tenía ningún tipo de problema en mostrar claramente y sin ningún tipo de tapujo a los pueblos frisones, a los pueblos germánicos, pero especialmente a los frisones, la inutilidad de sus cultos paganos. Y así, cuando se enteró de que estaban allí adorando un roble, al cual le atribuían poderes mágicos y era un culto allí, pues, supersticioso, pues, él no dudó en cortarlo de raíz, tirar el roble al suelo sabiendo que se la estaba jugando y, con esto, acabar de raíz con esa superstición para luego hablarles de la verdadera religión. Y así, pues, han obrado los santos siempre, cuando ha llegado un pueblo pagano, destruyendo cualquier templo pagano en cuanto podían para instaurar el verdadero culto a Dios, sabiendo que el culto que tenían esos paganos realmente era culto a los demonios. Hasta que, finalmente, un día una banda de paganos, frisones, terminó por asaltarle a él y a los que se acompañaban y le cortó la cabeza. Aún así, su vida, por supuesto, fue muy fecunda y atrajo a muchísimas almas a la verdadera fe. Y hoy le pedimos a él y le pedimos a la Santísima Virgen que tengamos ese ímpetu apostólico y en transmitir la verdad sin ningún miedo, como él lo quiso hacer en su vida. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.